qué tal cómo les va cómo están ustedes bueno hoy venimos con otra propuesta que espero que les guste ensaladas piden muchas ensaladas la verdad que verdaderamente cuando tenemos tanto calor y estamos así cansados de noche qué bien nos viene una ensalada ya podemos tener todo listo aderezar ahí en el momento no tenemos que estar entrando en la cocina el calor nada vamos a hacer una ensalada de papines esos papines chiquititos que los comemos con cáscara ahí ya va mejor tiene muchas o sea que la papa tiene sus nutrientes entre la cáscara y donde comienza la pulpa así que aprovechamos bien nutritivo unas papas unos papines hervidos si va a hervir le da así con un palillo de mesa le puede dar unos orificios así cuando hierve la no se pela queda mejor aspecto puede cocinarlas al horno también y con qué va a ser esa ensalada papines atún buena proteína proteína barata rico porque nos gusta el atún en nuestro país tomatitos cherry bueno después ya van a ver ustedes una rica y completa ensalada que puede ser toda una comida tal vez a la noche fresco etcétera bueno después entonces de esa ensalada con papines tortitas de mandioca esa es la propuesta una torta de mandioca rica yo la aprendí a hacer hace como a veces le digo a mis alumnos hace mil años en brasil una famosa este gastrónoma y pastelera brasilera yo iba con mi madre era un soltera mamá era era siempre contratada por el brasil para en aquella época los productos valita y la instructora de todos la era profesora y este asesoraba a todas las instructoras de la firma valita nos íbamos yo tenía entonces tiempo siempre detrás de ella de repente había cursitos me meto en un cursito y era una torta de mandioca cruda me llamó la atención imagínense el tiempo que esa torta está vigente por eso se me asusta cuando creemos nosotros que sabemos tanto de la mandioca y hay países que tienen una creatividad increíble para cocinar la mandioca esta es este esta torta es un vivo ejemplo en lo que hace brasil con la mandioca mandioca rallada cruda torta riquísima hoy hace poco fue el día de la mandioca el 8 y bueno nosotros entonces conmemorando ese día a nosotros que nos gusta tanto la mandioca y la consumimos prácticamente todos los días hacemos una torta dulce por supuesto de mandioca bueno esa es la propuesta hoy preparen lápiz papel vayan pronto si tienen algo que hacer vengan enseguida porque yo me voy a cocinar conmigo Vamos a preparar una ensalada. Hoy en día mucha gente pide, mismo por el clima que estamos pasando. Siempre es importante tener como base hojas verdes. Puede ser lechuga, arrepollada, lechuga, miles de tipos de lechuga que nosotros tenemos. Como espinacas tiernas, rúcula, escarola, variedad entonces de hojas verdes. Mezclando también un poquito con hojas de albahaca que le va a dar un buen sabor. Entonces preparamos eso como base. Es siempre recomendable una vez que están bien lavadas las hojas, bien lavadas las hojas con agua corriente. Entonces luego cortarlas así con las manos. Una vez que tenemos como base o fondo, ya podemos ir aprovechando todo lo que tenemos. Y animarnos un poquito, no es este el caso, pero animarnos a incursionar con frutas. Algunas frutillas si hay, trocitos de mango. O tal vez sin ser frutas puede ser tofu, eso que llamamos queso a partir de leche de soja, que es un jugo de soja. También porque así le vamos integrando otros nutrientes a la ensalada. Una vez que tenemos así la lechuga, podemos poner tomates secos hidratados o tomatitos cherry. En el caso de tener tomatitos cherry, entonces ya ponemos que le va a dar más vitamina, más color. También algo muy importante porque la ensalada tiene que ser atrayente a los ojos para que invite a consumir. Sobre todo las personas que no son muy adictas a las ensaladas. Hay algunos que son adictos a las ensaladas. Bueno, una vez que tenemos así, vamos con los papines. Tenemos estos papines que conviene cocinarlos. Fíjense cómo están. Bien cocidos y con cáscara. Para eso, ¿qué debemos hacer? Lavar muy bien las papas para retirar todo el exceso de tierra. Y luego pinchar con un palillo de mesa. Darle dos o tres incisiones. ¿Para qué va a hacer eso? Para que luego no se nos encoja la piel y no se descascale fácilmente. No hay cosas más feas que ver algunas papas peladas, otras sin pelar. Porque eso da la sensación de algo de desprolijo. Ahora sí, ya estamos ahí poniendo, fíjense, cebolla morada. Para que la cebolla morada esté así y no tan fuerte, entonces podemos dejar a la cebolla cortada en aros unos minutitos en jugo de limón. Nada más que jugo de limón. A veces ponemos agua caliente, entonces tiene el sabor de hervido. Ahora sí, venimos con almendras. Fíjense qué combinación y qué rico queda. La cebolla va a levantar un poco todo el sabor. Las almendras le van a dar esa sensación de crocante y del sabor exquisito. Y ahora atún. Podemos elegir una lata de atún al agua, al aceite. Desmenuzamos y agregamos. Entonces, el atún con los papines, la cebolla. Fíjense, un alimento completo. Tenemos papa, tenemos la proteína, tenemos mucho verde, tenemos muchas vitaminas, proteínas, carbohidratos. Los tres pilares que necesitamos todos los días en nuestra alimentación. Y ya está. Por otro lado, vamos a preparar una vinagreta, una salsa cruda, muy fácil de hacer, para agregar el aliño a última hora. Recuerden que las ensaladas no se deben condimentar antes, sino en el momento de consumirlas. Ahora comenzamos. Fíjense lo que pusimos primero. Se pone la parte ácida, el componente ácido de la vinagreta, en primer lugar. Y después vamos a utilizar un aceite de olivia, por supuesto saborizado con hierbas. En este caso puede ser orégano. Sobre ese vinagre buenísimo que nos da primicia. Aceite, aceite, vinagre. Recordando siempre que una tercera parte de vinagre, siempre el aceite debe ser más. Luego vamos a poner un poquito de sal y un poquitito de mostaza. De primicia va a darle el toque al atún, a la papa, a todos los componentes de la ensalada. Como dijimos, yo puedo sustituir la proteína, por ejemplo, del atún. Podría poner unas pechuguitas cocinadas, por supuesto de pechugón. O podría, si soy vegetariano, podría poner directamente trocitos de tofu. Fíjense cómo se va espesando esta vinagreta. ¡Gracias! 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 Y bueno, hoy saben lo que vamos a hacer. Directamente empezamos con la torta de mandioca. Esta torta de mandioca que presentamos ya en el Abasto Norte, donde hicimos el domingo como un homenaje a la mandioca, donde me dieron que después les voy a mostrar una hermosa fuente de regalo. Pero allá muy agradecidos, todos pasamos muy lindos. Bueno, entonces ahora nos vamos directo a esta torta, que hace muchísimos años la idea es de una gastrónoma brasilera. Mandioca cruda. Atiendan cómo vamos. Directamente comienzo. Manteca. Comenzamos entonces con manteca. A esta manteca le voy a poner la mitad del azúcar. La mitad, un poquito más. Bueno, una parte acá de azúcar. Y hago como un cremage. Manteca, azúcar. Y aquí ya todos los sabores. Todo lo que es canela, le ponemos clavo de olor, le ponemos ralladura, piel de naranja, piel de limón, le ponemos jengibre. Todo lo que va a dar muchísimo sabor y aroma. Fíjense, todo lo que utilizamos. Aquí, entonces como yo voy aplastando un poco la manteca, ya voy distribuyendo el sabor. Aromas, sabores. Yemas, tres yemas. Tres yemas acá. Ahí. Entonces empiezo a hacer esta pasta. Así. Integro muy bien. Esto es importante que yo aquí integre muy bien los elementos. Acá le pongo, sí, aunque usted no crea, sí. Queso rallado. Queso rallado, un queso bien maduro. Queso rallado. Coco. Coco rallado que primicia tiene de buenísima calidad. Copalsa tiene buenísimo. Ahí estamos. Coco rallado de copalsa estamos utilizando. Ahí. Mezclo muy bien. Hago la pasta. Y aquí, mandioca rallada cruda. Ahí pueden observar. La mandioca cruda rallada. Así. Qué rica esta tortita. Donde uno va, como la gente pondera, como saborea. Y voy ahora con esencia de vainilla. Por supuesto, de copalsa, que voy a poner también acá. Ahí. Bien perfumada va a quedar esta torta. Y seguimos integrando. Ahora la mandioca. Ahora la mandioca. Así. Ya se va a deshacer acá. con la yema, con la yema, con el coco, con el queso, con la manteca y con todos los aromas. Ahí. Yo empiezo a mover y ya sale también un poquito de jugo de la mandioca. Por eso es que no vamos a poner tanto líquido acá. No vale la pena. Así. Voy a dejar esto un ratito. Y voy a batir. Si ustedes quieren batir en el batidor, pueden hacerlo en el batidor eléctrico. Pero yo acá, para un poco, si no, no puedo hablar con ustedes. Entonces voy a ir poniendo azúcar y a batir un poco. Entonces, si quieren hacer, hagan como una merengada aquí con el batidor eléctrico. Yo hago a mano. Un poquito, tanto, tampoco. Que se integre nomás. El azúcar. Ahí estamos. Dejo acá. Vuelvo a poner acá. Polvo de hornear. Y harina leudante. Si hablo de harina leudante, hablo, por supuesto, de primicia. Polvo de hornear. Integro. Muy bien el polvo de hornear. De copalsa. Con la harina. De primicia. Y aquí vuelvo. Ahí. Vieron que poca harina. Y aquí, crema de leche. No quiere darle tanto tenor graso. Ponga leche. No hay problema. Integro. Y acá. Un poquitito nuevamente. Vazo. Y ahí va. Y ahí va. Por último, entonces, claras con el resto de azúcar. Fíjense. Yo voy a hacer así, chiquitito. ¿Saben por qué? Para cocinar más rápido. Pero esto, yo puedo poner esta preparación, no esto, esta preparación, en una budinera. Esa clásica que tienen todos ustedes, quien no tiene de dos litros. Bien enmantecada. Se carga. Horno. 170. 180. 40. 45 minutos. La torta está. Pero nosotros, para agilizar las cosas, moldecitos. Estos son de silicona, por lo tanto, que hay acá en el bazar que tenemos aquí en la escuela. Por lo tanto, yo no enmanteco, no nada. Pero si fueran moldecitos individuales de alupinio, tengo que lubricar, por supuesto. Por lo tanto, vamos cargando una chapa abajo, horno precalentado y estamos. Tenemos carga. Vamos al horno, ¿sí? Bueno, ya nos pasó el tiempo. Ya tenemos una ensalada rica, fácil de hacer. No es muy caro, me van a decir almendras. Bueno, poquitas almendras, 50 gramos o ya da un sabor y no podemos decir que nos cuesta mucho. O suprimimos las almendras. Pero los papines, con la cebolla, con el atún, los tomatitos, vale la pena. Una ensalada fresca y un alimento completo. Y muy sano, así que háganlo. Y bueno, aprovechando que fue el día de la mandioca, hicimos estas tortitas de mandioca. Que fue la que hicimos, ya ustedes lo saben, en el Abasto Norte, conmemorando el día de la mandioca. Tantas formas que hay de utilizar este tubérculo. Nosotros lo utilizamos en algo dulce. Hicimos también un rol de lomo con mandioca. Una opción hermosa, tal vez, para la mesa de fin de año. Quiero agradecer también, antes de empezar, con los agradecimientos y la despedida de ustedes al Abasto Norte, que nos atendieron tan bien. Nos mimaron mucho. Pasamos un hermoso momento con música, con buena atención, buena onda del público que estuvo degustando todo lo que hicimos. También, ahí, son tan amables que me dieron esta hermosa bandeja donde conmemora el día de la mandioca, con mi nombre, etc. Así que muchísimas gracias, Abasto Norte, por tantos detalles, por tanta delicadeza, por tanto mimo. Y bueno, ahora sí nos tenemos que ir. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, que están siempre dando su apoyo, sus comentarios, y todo lo mejor que tienen para decir. Y yo procuro también hacerlo mejor, de manera que les pueda ser fácil, rico, nutritivo, económico. ¿Verdad? Una cocina sin complicaciones, como es la meta que tenemos en este tiempo. No complicarnos con la cocina, pero sí disfrutarla, saborearla y que sea una fuente de salud, más que nada. Así que muchísimas gracias a Primicia, muchísimas gracias a Copalsa, a Pechugón, a La Pradera. No se olviden de hacer sus compras donde mejor van a encontrar productos, buena atención y precio, en Salema. Muchísimas gracias a Tecnocentro, que se está preparando con todo. Y pueden ver ya en los diarios y en todos los anuncios, todo, todo lo que tiene y las grandes promociones que hace en beneficio del comprador. Por supuesto que son ustedes. Muchísimas gracias a Beta por este hermoso set que engalanó todo el año aquí en la cocina de Sarita. Muchas gracias a Mirta Sabatini y su maravilloso staff. Y sobre todo a ustedes. Nosotros venimos y nos vemos mañana, ¿verdad que sí? A las 12 y 30 con la cocina de Sarita, si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!